25.000 en Tío Luque, en lomitería y pizzería Tío Luque, del lunes a miércoles, pagas 25.000 y te llevas dos hamburguesas a precio. Robert David remata al arco, golazo, 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 golazo. ¡Gol! ¡Golazo de la selección luqueña! El goleador que no puede estar ausente. Cuando le pasaron la pelota, levantó la mirada, vio dónde estaba el arquero González. Sacó el potente remate que se coló cerca del ángulo derecho del portero González. Llegó el tercero de la selección luqueña. Hoy domingo 8 de septiembre del 2024, por intermedio de Robert David Ferreira, con un verdadero golazo. Ya la selección luqueña está ganando por tres goles contra uno a Mariano Roque Alonso. El gol se produjo. A los 45 minutos de la primera etapa. Un golazo, así como suena, Carlitos. Y no me vengan a buscar el gol de la fecha, porque seguramente Robert David Ferreira ya lo ha obtenido. Un golazo por parte del platinado que tiene la selección luqueña de fútbol. Robert David Ferreira, con una mística, con un estilo totalmente peculiar, único, que tiene el mágico. ¿Cómo te aprecio, Robert David Ferreira? Por Robert David Ferreira, la selección mayor de la liga luqueña de fútbol ya derrota. Uno, dos, tres a uno a la selección de Mariano Roque Alonso. Yo pensé que iba a declararte. ¿Cómo te quiero, Robert David? Pero es como para querer este remate potente que venció la resistencia del portero González. Hubo amonestado en la selección luqueña Iván Eduardo Escobar. Otro amonestado en la selección Auri Azul.